En el video de un club de occidente junto a favor está en la colección de todos los que presentan en la Copa América del Pino. Esta colección que tenemos por muchos jugadores en esta hora, esta colección es un nuevo solicitor de la Procha Colombiana, que le hable en la edición. Por favor, en la Procha Colombiana, le hable lo que diga que ha hecho. Felicitaciones, feliz noche, feliz. Feliz fiesta esta noche, porque esto continúa. Lo que ha hecho es el título de un club de occidente.com y mañana en el Tronf de Villalobre.